Y por supuesto creo que ya estaréis al tanto del ridículo mundial que ayer se gastó J. Jordi con un estudio que no era tal, que era fake y que le tuvieron que recordar varios. Resulta que J. Jordi, para los que hayáis estado viviendo en una cueva en las últimas 24 horas, había compartido un estudio de esas siglas que veis ahí, IFFH, en las que abogaba por quitarle nueve títulos al Real Madrid y por supuesto darle dos al FC Barcelona. Lo problemático del asunto es que ese estudio en el que según esas siglas habían sacado esa conclusión era fake. Se lo recordaron y él eliminó la respuesta para que no quedara tan mal como finalmente quedó porque encima le pillaron totalmente con el carrito del helado y ya le dejaron los de Footballgate, ya le dejaron como el culo diciendo qué pasa o qué ha pasado, que te han quitado la respuesta porque él sabía perfectamente que se había equivocado. Y es el enésimo ridículo de J. Jordi que además también va lanzando, en mi opinión, Globosonda diciendo que vamos a demandar, que vamos a denunciar, que al Madrid también le han ayudado, que no sé qué, pero no demuestra nada. Es decir, está comprando totalmente el discurso de Laporta y al final no le va a valer para absolutamente nada porque lo que hacen los medios es esencialmente hacerse eco de lo que otros medios están filtrando y esto no le va a valer de absolutamente nada a pesar de que quieran utilizar el miedo, el terror precisamente para amedrentarnos pero no lo van a conseguir porque los que lo han hecho mal son ellos. Ese es el gran problema, que no terminan de asimilarlo y buena parte del barcelonismo está comprándoles el producto. Yo personalmente no lo haría pero allá ellos efectivamente se sienten bien haciéndolo y lo que les puede ocurrir es más veces esto que le ha ocurrido a J. Jordi, que les den gato por libre y que todo aquel tweet, vídeo, por ejemplo, el vídeo del fuera de juego del Real Madrid que resulta que era un partido de la FA Cup entre el Burnley y el Manchester United, pues también lo hicieron pasar por un vídeo de una Copa de Europa del Real Madrid. O sea, absolutamente delirante lo que vemos cada día. Pero esto es lo que hay, chavales. Ahora ya sí que cada uno se tiene que comer lo suyo. J. Jordi se las está comiendo dobladas precisamente por esto pero él sabrá hasta dónde quiere llegar.